de la primera carta del apóstol San Juan queridos hijos si Dios nos ha amado tanto también nosotros debemos amarnos los unos a los otros a Dios nadie lo ha visto nunca pero si nos amamos los unos a los otros Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros en que nos ha dado su espíritu nosotros hemos visto y de ello damos testimonio que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo quien confiesa que Jesús es Hijo de Dios permanece en Dios y Dios en él nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él en esto llega a la perfección el amor que Dios nos tiene en que esperamos con tranquilidad con tranquilidad el día del juicio porque nosotros vivimos en este mundo en la misma forma que Jesucristo vivió en el amor no hay temor al contrario el amor perfecto excluye el temor porque el que teme mira al castigo y el que teme no ha alcanzado la perfección del amor se postrarán ante ti Señor todos los pueblos de la tierra Dios mío confía tu juicio al Rey tu justicia al Hijo de Reyes para que rija a tu pueblo con justicia a tus humildes con rectitud se postrarán ante ti Señor todos los pueblos de la tierra que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo que los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones que se postren ante él todos los reyes y que todos los pueblos le sirvan se postrarán ante ti Señor todos los pueblos de la tierra él librará al pobre que clamaba al afligido que no tenía protector él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres se postrarán ante ti Señor todos los pueblos de la tierra Santo Evangelio según San Marcos en aquel tiempo después de la multiplicación de los panes Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Bethsaida mientras él despedía a la gente después de despedirlos se retiró al monte a orar entrada la noche la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra viendo los trabajos con que avanzaban pues el viento les era contrario se dirigió a ellos caminando sobre el agua poco antes del amanecer y pareciera que iba a pasar de largo al verlo andar sobre el agua ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar porque todos lo habían visto y estaban espantados pero él les habló enseguida y les dijo ánimo soy yo no teman subió a la barca con ellos y se calmó el viento todos estaban llenos de espanto y es que no habían entendido el episodio de los panes pues tenían la mente embotada ¡Gracias! subiós Gracias.